¡Suscríbete! Pero bueno, empezamos a hacer algo de chancha Porque es muy bien, ¿no? La única cosa que... Porque el niño en cuenta de que Siempre caen, porque... ...en un poco... 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 ...porque siempre que... ...en un poco de la figura que tenía, ...seguiría a la figura que tenía, ...la hay... ...se ocupan las raciones... ...entonces ese me gustó mucho... ...el otro no me gustó, 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 ...y después lo sacaron... ...pero tengo mi hijo a ver... Hace... ...más de un mes... ...me mandaron... ...la máquina Lumia de Philips... ...esto yo lo hablaba en mi... ...en mi Instagram... ...hice una... ...una colaboración con Philips... ...me mandaron esta... ...este... ...esta depiladora IPL... ...que... ...es de luz pulsada... ...y... ...decidí... ...probarla en mis patillas... ...y bueno, mi cara en realidad... ...así como en general... ...el asunto... ...es que va bastante bien... ...de verdad que sí... ...llevo dos semanas sin repasarla... ...y no tengo nada... ...como que... ...sale muy poco de ello ahora... ...ahora la voy a repasar... ...porque supuestamente debería... ...sobre todo al principio... ...como repasarla muy seguido... ...pero... ...con todas las cosas que he tenido... ...una vez a la semana... ...llevo como una semana... ...o dos semanas sin repasarla... ...así que ahora la voy a hacer... ...primero... ...uso esta que es la... ...la... ...pill lady como... ...que ya ya le había mostrado... ...que es como mi depiladora... ...la uso con el cabezal de rasuración... ...sí... ...no de depilación... ...no en la cara ni cagando... ...usaría el de depilación... ...porque es muy agresivo... ...entonces uso esta primero... ...sin miedo al éxito... ...cuando me la pasé por la cara... ...fue muy raro... ...muy raro... ...muy raro... ...listo... ...carita rasurada... ...se puede depilar también por si acaso... ...esta máquina permite que uno pueda... ...rasurarse o depilarse... ...a diferencia de... ...la depilación láser... ...como de clínica... ...donde te piden... ...sí o sí que te rasures... ...acá no... ...en las instrucciones... ...sale como que... ...te puedes depilar... ...o rasurar... ...entonces prendo... ...esta cosa... ...que bien... ...como pueden ver... ...es sin cable... ...tiene carga... ...ahí le elijo la potencia... ...yo me la paso... ...a toda la potencia en verdad... ...porque ya a esta altura... ...a principio empecé como con dos... ...después con tres... ...probando... ...y ahora... ...me la paso en cinco... ...y... ...la ubico... ...y se prende una luz... ...acá... ...se prende una luz... ...y dice... ...ready... ...entonces como que ya... ...ahí está lista... ...voy a partir por la patilla... ...que es lo que más... ...es impresionante... ...ahí está... ...se siente como... ...olor a pelo quemado... ...y cuando tienes mucho vello... ...eh... ...yo creo... ...eh... ...se siente como un pinchazo... ...así fuerte... ...pero ya ahora... ...no siento nada... ...siento como un pinchacito... ...muy piola... ...muy pasable... ...muy tolerable... ...ahí estamos... ...está listo... ...ya ya me lo pasé por todas partes... ...y eso es todo... ...la única parte como que... ...lo siento... como que me molesta un poquito en el bozo pero el resto nada, debe ser porque igual es un poco más sensible esta área y ahora me aplico un poco de tónico o algo que me calme pero muy poquito la idea es pasarse esto sin nada en la cara por si acaso, sin crema, sin nada, lo más limpia posible y después te aplicas tu crema y cosas, aplico mi cremita y muy importante siempre, protector solar, siempre y listo, lista con mi quinta sesión de IPL en el rostro, al principio me dio mucho miedo intentarlo en el rostro sobre todo por la parte en que me iba a rasurar porque no me iba a depilar, aunque fue esa opción yo hace ya años que no me depilo el bozo, solamente me lo depilo con pinzas pero no con cera ni nada que sea muy agresivo para mi cara porque hace súper mal en realidad, no es muy aconsejable por temas de colágeno y tercidad de la piel y además los músculos sufren un montón, los músculos de tu rostro con el tirón de la cera, entonces yo de verdad prefiero tener mis pelitos a usar ese método pero bueno, ya estoy con la IPL, estoy demasiado agradecida de que de verdad para mi era un sueño que me regalaron esa maquinita cuando yo empecé mi canal, empecé hablando del sotismo y yo dije hoy sería bacán como lograr que obviamente en algún minuto me hagan probar métodos, distintos métodos de depilación para poder igual contarles a ustedes cómo me va con cada uno de ellos estoy vestida con traje de baño esta es de la marca de una amiga que se llama Yegua Regia, así se llama la marca, es bacán es un traje de baño entero y atrás tiene como una marra, entonces igual puedes usarlo de la forma que a ti más está cómodo a mí me encanta el traje de baño, yo nunca usé flores, pero este traje de baño como que me gustó quizás porque tiene fondo negro no sé, muy bonito ahí más de cerca tiene hartos diseños por si acaso la pueden buscar en Instagram tengo que ordenar todo este desastre miren desde que ando con ansiedad con el tema de la mudanza, del departamento, del contrato, del mes de garantía, del otro mes de garantía, de bla, 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 bla mi mente explotó y mi casa también no he ordenado nada con suerte, no, ni siquiera he comido he comido poco y nada he tratado desde el fin de semana que me comí una pizza, de ahí se me cerró el estómago el otro día, el lunes, pedí comida fork pero justo después me dieron como la noticia de que ya estaba listo el departamento se me cerró el estómago de nuevo y quedó ahí el almuerzo nada, no comí más y ha sido súper como difícil comer en estos días como que estoy muy nerviosa aún y hoy día no he desayunado pero voy a hacer lo que pueda tenía, tengo ganas de ir al supermercado comprar fruta porque las frutas siempre me dan más ganas de comer fruta que que otras cosas cuando estoy así entonces voy a ir a comprar fruta y voy a ponerme a editar el video les debo dos vlogs más así que voy a editar esos videos y una vez que lo edite voy a ordenar la casa o viceversa no sé cómo resulten las cosas pero voy a hacer lo mejor que pueda con esto con esta situación mental que llevo en este minuto hola buenos días pero que hace esto acá que hace esto acá que hace esto acá este tremenda mota de pelo es tuya toma devuelve devuelve a su sitio tu cara ya quédate en tu panera quédate en tu frutera digo no es panera todo el mundo le hizo panera que rico que pasó mi amor no te traje nada no te traje nada no traje nada tampoco te traje nada a ti lo siento no traje nada lo siento no te traje nada ni a ti ni a ti esta vez no no te traje nada ¡Hit! ¡Suscríbete al canal! ¡Miau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!